tranquilo saben siempre cuidan pues a sus padres a sus abuelos a las personas mayores que hay en casa no porque son pueblos más propensos a tener problemas de salud sobre todo en esta pandemia y en ese sentido pues también quiero ofrecerle mis disculpas por el problema pues de la semana pasada que no se pudo desarrollar la clase porque también me sentía mal de salud felizmente al parecer es algo solamente pasajero y ya estamos pues mucho mejor también felizmente jóvenes tenemos esta semana de repaso donde podemos pues completar este tema que nos falta de enlaces químicos 1 y también pues las notas que faltan de la domiciliaria y del temático para llenar por los espacios aún así en el intranet yo he colgado jóvenes un balotario de problemas de los que les va a venir pues en su evaluación la próxima semana acá está los voy a compartir ya está en internet desde ayer de los temas que van a venir desde tabla periódica hasta pues este este último tema de enlace químico o sea los primeros temas son básicos como materia y átomo pero a nivel de evaluación nos interesa más desde la parte de de configuración electrónica perdón hasta tabla esta tabla periódica y enlace químico no hay 15 ejercicios con sus respectivas respuestas para que ustedes puedan practicar y dentro pues de ese tipo de problemas se va a escoger algunos se va a cambiar solamente las claves este o los datos no para obtener otra clave y de esa forma pues va a ser la evaluación no esto ya está como le digo desde ayer no será publicado y lo pueden pues descargar y estar practicando porque tendría una semana no completa para desarrollar pues de los ejercicios no y despejar cualquier duda que tenga bien con respecto al tema de enlace vamos a ahí en el me preguntan que qué temas va a venir pues de configuración electrónica tabla periódica y enlace químico no estos tres temas pues este básicos no a lo más se pone pues seis ejercicios serían dos de cada uno no uno de teoría y uno para hacer pues operaciones no y se ha puesto por estos temas porque el tema de configuración electrónica es básico para los tres capítulos que van a venir no en tabla periódica hemos visto también configuración electrónica y en esta parte enlaces también vamos a ver pues configuraciones electrónicas no bien vamos a empezar jóvenes rápidamente porque este capítulo es un poco extenso y abarca pues bastante teoría para poder pues resolver los ejercicios y en el tiempo que queda ustedes puedan dar su temático no en esta es la primera parte entonces del capítulo del estudio de los enlaces químicos no donde vamos a tratar básicamente los enlaces entre átomos no enlaces interatómicos en los enlaces químicos se definen de esta manera no son fuerzas de atracción no de ahí el nombre enlace en inglés link no o line son fuerzas de atracción de naturaleza eléctrica y magnética principalmente eléctrica no porque vamos a ver que los electrones participan en su formación que se presenta entre átomos y entre moléculas no esta atracción se da entre átomos y entre moléculas por eso vamos a diferenciar dos tipos los enlaces o fuerzas de atracción entre átomos o interatómicos y los enlaces son fuerzas de atracción entre moléculas o intermoleculares estas fuerzas son responsables de mantener unidos a los átomos en el interior de las moléculas por ejemplo hablamos del agua h2o el hidrógeno y el oxígeno están pues unidos mediante un enlace dentro de esa molécula no y en los agregados iónicos también como el caso de cloruro de sodio que no forma moléculas los iones en el interior están pues unidos entre sí fuertemente por un enlace enlace interatómico y a nivel molecular las moléculas también se atraen entre sí y son responsables pues de la existencia de los cuerpos sólidos líquidos y gaseosos el agua existe en jóvenes en forma líquida a condiciones ordinarias porque las moléculas de agua se atraen de sí fuertemente entre sí fuertemente y generan pues este líquido si la fuerza aumenta el agua se puede volver sólido o si la fuerza se debilita se puede volver pues en forma de vapor los enlaces entre moléculas son responsables pues de la existencia de los estados de agregación de la materia mientras que los enlaces entre átomos es se dan ya pues internamente no tanto en las moléculas como en los agregados esta es la definición entonces fuerzas de atracción características de los enlaces químicos la formación jóvenes de todo enlace químico ya sea pues entre átomos o entre moléculas van a presentar pues las siguientes características o detalles no aquí lo vamos a indicar y esto hay que recordar a los muchachos porque es teoría para resolver los problemas primero toda formación de enlace químico es un proceso químico ¿no? proceso químico o cambio químico ¿por qué? porque en casi todos los casos jóvenes cuando los átomos o moléculas se enlazan resultan nuevas sustancias que van a tener propiedades y estructuras diferentes a las iniciales ¿no? por ejemplo cuando se une el sodio con el cloro y se forma el cloro de sodio esto ya es algo nuevo ¿no? es algo nuevo con propiedades distintas y estructuras también diferentes a lo que era el sodio y el cloro por separado ¿no? primera característica segundo son procesos exotérmicos o sea siempre la formación de enlaces un proceso exotérmico pues los conglomerados que se forman las moléculas los agregados iónicos los sólidos líquidos o gases poseen menor contenido de energía que las especies que estaban separadas antes de unirse ¿no? el exceso de energía se libera en forma de calor y se denomina energía de enlace esto se llama energía de enlace eso lo llaman proceso exotérmico porque se libera pues energía pasa pues en prácticamente todos los casos cuando los átomos se unen las moléculas se unen lo que se forma es más estable y tiene menos energía el exceso de energía está liberado proceso exotérmico se denomina tercera característica y esta es la más importante la formación del enlace químico jóvenes tiene por objetivo su objetivo fundamental es incrementar la estabilidad de las especies que se enlazan o sea los átomos no se unen pues entre sí ni las moléculas entre sí por las puras ¿no? lo hacen por una razón y esa razón es alcanzar o incrementar su estabilidad volverse más estable ¿no? por eso se enlaza por esta razón jóvenes en la naturaleza existen pocos elementos libres ¿no? como átomos la mayoría se encuentra combinado uno con otro por medio pues de diferentes tipos de enlaces ¿no? de los elementos químicos conocemos 118 ¿no? nada más jóvenes pero de los compuestos químicos se conocen millones jóvenes ¿sabes? porque los átomos no van a permanecer pues aislados siempre van a estar combinados unos con otros en diferentes proporciones en diferentes tipos ¿no? y esa es la principal razón por la cual existe el enlace químico para alcanzar la estabilidad ¿no? cuarta característica es que en la formación del enlace participan los electrones por eso es de naturaleza eléctrica ¿no? pero no cualquier electrón jóvenes del átomo interviene en la formación del enlace los que intervienen son los electrones externos los que están más lejos en la nube electrónica ¿no? a estos electrones se denominan electrones de valencia electrones de valencia recuerden ese nombrecito porque son los responsables de formar los enlaces por el hecho jóvenes que participan los electrones se dice que todo enlace tiene naturaleza eléctrica ¿no? eléctrica bien, tipos de enlaces químicos aquí vamos a diferenciar ya lo que vamos a estudiar en este primer capítulo y en la siguiente ¿no? dependiendo de jóvenes la especie que participa en la formación del enlace que pueden ser átomos o moléculas se tienen pues dos tipos ¿no? generales los tipos de enlace interatómico e intermolecular ¿no? interatómico entre átomo, intermolecular entre moléculas y cada pues grupo de enlace interatómico e intermolecular tiene sus propios subgrupos ¿no? que vamos a ver a continuación acá los enlaces interatómicos básicamente son tres ¿no? el enlace iónico que se da pues entre iones el enlace covalente que se da entre átomos neutros y el enlace metálico que se da pues entre metales de los cuales vamos a tratar con más detalles los dos primeros el enlace iónico y el covalente ¿no? porque el enlace metálico en realidad se estudia en la física ¿no? para explicar por qué los metales conducen la electricidad conducen el calor, por qué los metales brillan por qué los metales son ductiles, maleables eso es física nosotros vamos a centrarnos principalmente en el enlace iónico y covalente a nivel molecular también hay tres tipos de enlaces ¿no? el enlace llamado dipolo-dipolo para moléculas polares el enlace por puente de hidrógeno para moléculas de extrema polaridad y los enlaces por fuerza de dispersión de London o fuerza de London le llaman así esto vamos a ver pues en la siguiente clase lo que vamos a ver en primer lugar son estos de acá bien, enlaces interatómicos entonces el primero que vamos a tratar se llama el enlace iónico o enlace electrovalente ese es otro nombre ¿ah? enlace iónico o electrovalente bien, como su nombre le indica esta fuerza de atracción que es el enlace iónico se produce con hombres entre iones de cargas opuestas de ahí el nombre el enlace iónico o enlace entre iones ¿no? es decir se va a producir entre cationes y aniones ¿no? la fuerza que mantiene unido a estos cationes y aniones se denomina electrostática esa palabrita es muy importante jóvenes recordad la fuerza que mantiene unido a los iones se llama electrostática ¿no? esto es debido jóvenes a que esta fuerza eléctrica mantiene a los iones en posiciones fijas y en estado de reposo o sea una vez que aparecen los iones estos atraen la atracción electrostática hace jóvenes que ya queden quietos no cambien de posición de ahí el nombre ¿no? electrostática electrostática es cargas en reposo ¿no? como ven en física en física ven cuando hablan de electricidad hablan pues de electrostática también pueden hablar ¿no? de electrodinámica ¿no? dinámica es cuando hay movimiento estática es cuando están pues en reposo ¿no? aquí jóvenes los iones que van a formar estos enlaces se mantienen pues unidos por esta fuerza electrostática ¿no? se van a mantener en reposo no van a movilizarse de un lugar a otro para que se manifieste el enlace iónico jóvenes basta la presencia de iones de cargas opuestas debe haber cationes y aniones para que exista el enlace iónico pero nosotros vamos a estudiar el enlace iónico formado a partir de elementos especiales o particulares ¿no? pero por lo general los cationes que vamos a analizar acá provienen de elementos metálicos de los metales porque los metales como sabemos tienen tendencia a perder electrones ¿no? y los aniones provienen de los elementos no metálicos porque los no metales al ser electronegativos tienen tendencia pues a ganar electrones y esto se va a producir debido a la pérdida y ganancia de electrones respectivamente los cationes se van a producir por pérdida de electrones de los metales y los aniones por ganancia de electrones por parte de los no metales se dice entonces jóvenes que cuando se forme el enlace iónico cuando aparezcan los iones estos iones se van a generar por un mecanismo llamado la transferencia de electrones ¿no? por lo tanto si el enlace iónico se produce a partir de un elemento metálico y otro no metálico como vamos a ver lo que se genera es la transferencia de electrones se van a mover los electrones desde el átomo metálico y hacia el átomo no metálico ¿no? o sea la transferencia está direccionada siempre va a ser del metal hacia el no metal en el caso jóvenes que participen un metal y un no metal ¿no? porque en realidad el enlace iónico no tiene pues un elemento de preferencia ¿no? no tiene necesariamente por qué ser metal y no metal ¿no? basta la presencia de iones de cargas opuestas y listo hay enlace iónico pero nosotros vamos a ver los casos más comunes que se dan entre elementos metálicos y no metálicos ese es el primer tipo de enlace hay que recordar esas características ¿no? el segundo tipo de enlace se llama el enlace covalente este tipo de enlace se produce entre átomos neutros aquí ya no hay iones hay átomos neutros y generalmente esos átomos neutros son no metálicos estos no metales para que formen el enlace covalente van a compartir van a compartir electrones van a compartir electrones por lo que la fuerza generada ya no es del tipo electrostática electrostática es en los iones aquí va a ser del tipo electromagnética va a tener dos componentes el componente eléctrico y el componente magnético el componente eléctrico corresponde jóvenes a la atracción del núcleo que es positivo hacia los electrones que están siendo compartidos no va a haber una atracción entre el núcleo que es positivo y los electrones que están compartiéndose porque tienen cargas opuestas mientras que el componente magnético es la atracción de los electrones compartidos debido a sus espines opuestos recuerden jóvenes que todos los electrones tienen la misma carga negativa ¿no? y entre electrones no se pueden atraer eléctricamente pero como rotan sobre sus ejes en sentidos opuestos debido al spin pueden atraerse magnéticamente ¿no? y eso pues refuerza el enlace por eso se llama pues enlace de tipo electromagnético ¿no? fuerza de atracción electromagnético para el enlace covalente aunque esa atracción pues no es tan intensa ¿no? como el enlace iónico el enlace iónico por haber cargas eléctricas es el enlace más fuerte que existe a nivel de los átomos ¿no? la electromagnética no es tan fuerte ¿no? bien esas son las características generales al enlace covalente se produce normalmente entre átomos no metálicos átomos neutros por compartición de electrones la fuerza que mantiene un nido es de naturaleza electromagnética el tercer tipo de enlace es el enlace metálico ¿no? este tipo de enlace se produce entre átomos metálicos iguales como en todo metal puro por ejemplo en el oro en la plata en el cobre en el sodio el magnesio los átomos que están en el interior se atraen por este enlace ¿no? el enlace metálico pero también puede atraerse o puede darse la atracción entre átomos metálicos diferentes como pasa en las aleaciones por ejemplo el bronce que está formado por cobre y estaño ambos metales estos se mantienen unidos también por el enlace metal o en el caso pues del latón o la lata que es cobre y zinc ¿no? también pues la atracción se da por el enlace metal la atracción en el enlace metálico también es electrostática el problema es que aquí no hay cationes y aniones ¿no? la atracción en los metales se da por los cationes metálicos y los electrones libres ¿no ves jóvenes que los metales tienen tendencia a perder electrones y siempre lo van a perder y esos electrones que han sido perdidos van a estar dentro del metal en forma de una nube de un mar de electrones se llama y hay un equilibrio entre los cationes que se han generado cuando el metal perdió el electrón y los electrones que están moviéndose por ahí la atracción electrostática eso impide también que los cationes se muevan que están en posiciones fijas los electrones si pueden moverse de un lado a otro los electrones pues que se mueven dentro del metal son los electrones que han sido perdidos por esos átomos metálicos ¿no? y esa esos electrones libres ¿no? que se pueden mover de un lugar a otro explican todas las propiedades de los metales ¿por qué los metales conducen los electrones? porque los electrones que han sido perdidos se pueden movilizar de un lado a otro ¿no? si hay movimiento de electrones hay conducción eléctrica ¿no? también conducen el calor ¿no? el movimiento de los electrones que son miles y miles de millones reflejan la luz jóvenes por eso los metales brillan ¿no? y como hay un equilibrio entre las cargas si ustedes aplazan un metal lo pueden laminar lo pueden estirar ¿no? los metales son dúctiles y maleables y todo eso se explica pues por el enlace metálico pero eso se trata en física ¿no? si analizásemos imaginariamente porque esto no se puede ver todavía la estructura que hay dentro de todos los metales veríamos pues un esquema así ¿no? por ejemplo esta es la representación del modelo del mar de electrones libres en el cobre metálico ¿no? si analizamos un alambre de cobre no encontraríamos jóvenes ni un átomo de cobre neutro todos los átomos de cobre van a estar ionizados porque los metales su tendencia natural es a perder electrones ¿y dónde están esos electrones que han perdido? están moviéndose de un lado a otro pues libres ¿no? pero equilibrando las cargas positivas de los cationes pues los cationes quedan quietos por este mar de electrones que hay pues entre ellos ¿no? esos electrones una vez perdidos ya no les pertenecen pues a nadie ¿no? sino están pues en todo el conjunto si ustedes aplican una diferencia potencial pueden hacer que los electrones se muevan en una sola dirección por eso los metales conducen la corriente eléctrica pero nuevamente hay que mencionar jóvenes que este tipo de enlace no es un enlace propiamente dicho jóvenes porque el enlace se da pues bien entre átomos o bien entre moléculas aquí no hay enlace entre átomos aquí hay más bien un equilibrio de cargas entre los cationes y los electrones libres no es que este cobre se esté atreviendo con este cobre porque no se pueden atraer jóvenes porque tienen cargas pues iguales más bien se repelen ¿no? ¿cómo se mantienen juntos gracias pues a los electrones libres que hay entre ellos ¿no? es por eso que este tipo de enlace no se estudia realmente pues en la química ¿no? sino se estudia en la física para explicar la conducción eléctrica de los metales para estudiar su ductibilidad su maleabilidad ¿no? su conducción térmica su brillo característico y otras cosas ¿no? por eso nosotros nos vamos a centrar entre en el estudio del enlace iónico que se da normalmente entre metales y no metales y el enlace pues covalente que se da pues entre elementos no metálicos ¿no? y a continuación vamos a indicar justamente las características generales ¿no? características y propiedades de los enlaces iónicos y covalentes todo esto es teórico jóvenes y sirve para resolver los problemas que nos van a preguntar del tipo verdadero o falso correcto correcto otra cosa es hacer el dibujo ¿no? de las estructuras de los compuestos que se generan cuando hay enlace iónico cuando hay enlace covalente ¿no? pero primero pues la parte teórica que es fundamental aquí tenemos el resumen de las características del enlace iónico y el enlace covalente ¿no? esto es fundamental esto va a ir en sus cuadernos jóvenes en el resumen está va a ir en sus cuadernos porque hay que interpretarlo correctamente primero fuerza de enlace en el enlace iónico la fuerza de enlace se llama electrostática porque genera cargas en reposo mientras que el enlace covalente se llama electromagnética ¿no? porque hay atracción tanto eléctrica como magnética al mismo tiempo mecanismo de formación el enlace iónico se forma por atracción de iones de cargas opuestas pero esos iones se producen por transferencias de electrones uno va a perder y el otro va a ganar para que aparezcan las cargas ¿no? mientras que el enlace covalente es compartición de electrones los átomos van a compartir electrones para mantenerse unidos elementos que participan en el enlace iónico normalmente participan metales y no metales ¿no? no siempre pero en la mayoría de los casos participan metales y no metales y en el enlace covalente participan solo no metales ¿no? no metales especies que participan una cosa son los elementos otra son las especies en el enlace iónico va a haber cationes y aniones ¿no? por eso se llama enlace iónico porque hay iones de cargas opuestas mientras que en el enlace covalente no hay iones solamente hay átomos neutros que están compartiendo electrones electronegatividad esta propiedad la hemos mencionado la clase de propiedades periódicas aquí va a influir ¿no? en las medidas se cumple jóvenes que el enlace iónico se va a manifestar cuando la diferencia enlace electronegatividad es de los metales y no metales que participen debe ser mayor que 1,9 siempre que sea mayor que 1,9 100% seguro que el enlace va a ser iónico la fuerza va a ser electrostática ahora en algunos libros ponen esto mayor o igual que 1,7 ¿no? o mayor que 1,7 pero hay algunas excepciones por eso lo más seguro es que sean pues mayor que 1,9 y el enlace covalente se va a dar pues cuando los átomos que se van a unir tengan una diferencia de electronegatividad menor o 1,9 pero mayor o igual que 0 estos son los intervalos pero esto es solamente referencial vamos a ver pues que en realidad para que haya enlace covalente o enlace iónico basta pues este tipo de comportamiento ¿no? atracción electrostática y compartición de electrones ¿no? la electronegatividad solamente es una guía unidades estructurales cuando se forma cuando se forma el enlace iónico entre el cateón y el anión aparece jóvenes una unidad estructural llamado compuesto iónico que se representa con una unidad fórmula cristalina se llama por ejemplo el cloruro de sodio se representa un sodio y un cloro que representa la mínima unidad de la estructura pues que hay en el cloruro de sodio los compuestos iónicos no forman moléculas vamos a ver mientras que en enlace covalente si la unidad pues fundamental es la molécula aquí no hay moléculas en los compuestos iónicos como las sales por ejemplo que son compuestos iónicos ninguno forma moléculas ¿ah? ¿qué hay dentro de las sales? hay un conglomerado pues de cationes y aniones atraídos por fuerza electrostática mientras que en los enlaces covalentes los átomos se unen entre sí pueden separarse de resto por medio de moléculas las moléculas son unidades pues independientes ¿no? H2O por ejemplo ¿no? es el agua ahí hay enlace covalente porque está unido un no metal que es el hidrógeno con otro no metal que es el oxígeno y esa molécula H2O se puede separar del resto ¿no? cuando se vaporiza por ejemplo se separa molécula de molécula ¿no? en cambio los compuestos iónicos no bien propiedad de físicas que hay que recordar los compuestos iónicos ¿no? los compuestos iónicos jóvenes todos son sólidos cristalinos a 25 grados no hay líquido aquí mucho menos gases ¿no? y eso se debe jóvenes que el enlace iónico es el enlace más fuerte que existe y a ser más fuerte las partículas están muy juntas una de otra bien compactadas ¿no? por eso solamente existen forma de sólidos son duros porque estos cristales yónicos pueden rayar superficies pueden cortar superficies pero frágiles frágiles significa jóvenes que si a ustedes le dan un golpecito se vuelve polvo ¿no? de puntos de fusión altos o sea se derriten a altas temperaturas normalmente mayores a 400 grados centígrados mientras más temperaturas se utiliza para derretirlo más fuerte es el enlace más fuerte por ejemplo para derretir el cloruro de sodio se requiere jóvenes 801 grados centígrados que no se logra en la cocina por ejemplo si ustedes ponen la sal en la cocina en una sartén no se derrite pero si ponen el azúcar que es covalente vamos a ver que si se derrite requieren altas temperaturas los compuestos iónicos son solubles en agua y otros solventes polares porque los cationes pueden disolverse y aniones pueden disolverse en el agua son malos conductores eléctricos los compuestos iónicos a pesar que tienen iones no conducen la electricidad ¿por qué? porque esos iones no pueden moverse las fuerzas electrostáticas los mantienen en posiciones fijas malos conductores en estado sólido pero buenos conductores cuando están disueltos y derretidos porque si un compuesto iónico se disuelve en agua esos iones se separan y pueden moverse ahí si conducen la electricidad o cuando están derretidos vueltos líquidos si a la sal jóvenes lo calentamos y superamos los 801 grados centígrados cloruro de sodio lo podemos derretir y cuando está derretido si hay conducción eléctrica porque los iones ahora sí pueden moverse pero en el estado sólido la fuerza electrostática impide jóvenes que se muevan y no conducen son malos conductores se dice jóvenes que en este estado en estado disuelto o derretido forman electrolitos electrolitos por eso cuando hablamos de bebidas electrolíticas ¿no? como el Gator y Power o los sueros contienen pues agua con iones con sustancias iónicas normalmente sales y esas sustancias electrolíticas son buenas para el organismo porque al generar carga permiten conducción eléctrica y transporte entre las células en biología hablan pues del transporte ¿no? la bomba de sodio y potasio ¿no? para transportar pues nutrientes y desechos ¿no? del exterior al interior pues de las células ¿no? debido pues a que el comportamiento de las sustancias iónicas las sales cambia cuando se disuelven o están derretidos en cambio las sustancias covalentes pueden ser ellos sí sólidos líquidos o gases los compuestos iónicos solamente son sólidos los compuestos covalentes pueden ser sólidos líquidos o gases sólidos por ejemplo como el azúcar que hemos mencionado que es covalente líquidos como el agua ¿no? o gases como el dióxido de carbono que es covalente también porque es carbono oxígeno no metales no metales forman enlace covalente recuerden ahí algunos son solubles en agua ¿no? como el azúcar y los alcoholes por ejemplo que son covalentes y otros que son la mayoría sólo son solubles en solventes apolares como los compuestos orgánicos ¿no? la mayoría de compuestos orgánicos que son millones no se disuelven pues en agua ¿no? como las grasas los lípidos los plásticos no se disuelven en agua ellos requieren sus propios disolventes apolares son malos conductores eléctricos en cualquier estado ya sea como sólido como líquido como gas ¿no? son pocos los que forman electrolitos la mayoría la mayoría pues de las soluciones ¿no? de las sustancias covalentes no conducen la electricidad no son electrolitos en cambio de los compuestos iónicos sí casi todos ¿no? por no decir todos los que se disuelven en agua forman electrolitos estos no y eso también se debe en la naturaleza de los elementos que lo conforman acá hay metales y no metales por eso este comportamiento ¿no? en cambio aquí solamente hay no metales comportamiento casi opuesto pero hay que recordar esta información para los ejercicios jóvenes bien conociendo ello ya vamos a hacer la segunda parte de esta clase ¿qué consiste en hacer los dibujos ¿no? de las estructuras de los compuestos que se forman cuando hay enlace iónico y cuando hay enlace covalente o sea vamos a hacer la estructura de las unidades y fórmulas cristalinas y de las moléculas ¿no? en las sustancias covalentes para ello vamos a requerir dos conceptos básicos que se usan como herramientas ¿no? para hacer los dibujos estructuras de las sustancias iónicas y covalentes en esta parte jóvenes se van a desarrollar los esquemas de las unidades de fórmulas de los compuestos iónicos recuerden que los compuestos iónicos no forman moléculas ¿ah? y las estructuras de las moléculas de las sustancias covalentes que sí forman pues ¿no? estas unidades para ellos se debe conocer los siguientes conceptos ¿no? primero la notación es de Lewis como hemos dicho jóvenes cuando se forma un enlace los que participan no son todos los electrones solamente los electrones externos los que están al final lo más lejos ¿no? entonces para dibujar la estructura de un compuesto iónico y covalente debo saber pues cuántos electrones externos tiene un átomo ¿no? ya sea cuando formen enlace iónico o covalente ¿no? y esos electrones se representan mediante esta notación notación de Lewis ¿no? se denomina también notación punto electrón porque los electrones se van a representar con puntitos consiste en representar por medio de puntos alrededor del símbolo del elemento a los electrones de valencia de los átomos recuerden que los electrones de valencia son los últimos electrones o los electrones de los últimos niveles esta notación lamentablemente jóvenes no es general se aplica solamente a los elementos de los grupos A elementos representativos que son los más importantes cuando se quiere explicar la teoría del enlace no se puede aplicar a los elementos de los grupos B que son los metales de transición grupos B ni a los de transición interna que son los lantáneos y actínidos ¿no? estas notaciones se aplican solamente a los elementos de los grupos A y en la tabla periódica veríamos así estas notaciones de puntos A fíjense acá los de verde son los grupos A todos tienen alrededor de su símbolo cierto número de puntos que representa sus electrones más alejados los electrones que van a formar los enlaces por ejemplo si hablamos de acá del grupo del oxígeno miren todos tienen 6 electrones 6 electrones 6 electrones 6 electrones distribuidos de esta manera claro que la posición de estos electrones puede cambiar eso depende ya de las necesidades del problema pero siempre van a tener de esta forma dos orbitales o dos parejas de electrones y dos electrones solitarios y eso tiene que ver con la configuración electrónica jóvenes de la regla del serruch y la regla de Hume y acá están dadas ya estas notaciones solamente yo voy a hacer uso de esas notaciones para hacer los dibujos de las estructuras iónicas y las moléculas de las sustancias covalentes lo característico de estas notaciones Lewis es que la cantidad de puntos que tiene cada elemento está en función jóvenes al número de grupo al cual pertenece por ejemplo fíjense acá izquierda columna 1A contiene pues al hidrógeno y a los alcalinos todos tienen un solo punto significa jóvenes que todos ellos en su último nivel tienen un solo electrón y es ese punto por qué porque los alcalinos y el hidrógeno terminan en S1 en cambio los alcalinos térreos grupo 2A tienen dos puntos porque ellos terminan en S2 su último nivel de energía luego damos un salto los térreos o boroides tienen tres electrones grupo 4A carbonoides cuatro electrones 5A nitrogenoides cinco electrones y los gases nobles que son el grupo 8A tienen ocho electrones salvo el helio el helio es una excepción como tiene Z2 solamente tiene dos electrones pero también pues se comporta como gas nobles por eso se indica entonces jóvenes cuando yo quiera hacer el dibujo de una molécula o de una estructura iónica debo pues representar en primer lugar a los átomos en función a estas notaciones debo saber en qué grupo de la tala hay dos maneras la manera pues de examen de admisión es haciendo la configuración electrónica para saber en qué lugar se encuentra y conocer la notación de Lewis y la manera pues de academia donde aquí hay que recordar cada elemento en qué lugar se encuentra para conocer su notación del ego entonces este es el primer punto que debemos conocer si queremos hacer los dibujos de las estructuras de las sustancias iónicas y covalentes el segundo punto que hay que conocer se llama pues bueno aquí vamos a reiterar que en la tabla anterior se dice que la cantidad de puntos que son los electrones de valencia es igual al número de grupo es igual al número de grupo grupo 5a tiene 5 electrones grupo 4a 4 electrones 4 puntos por eso basta conocer la ubicación del elemento para conocer su notación de Lewis si me dan información de qué lugar está en los grupos a un elemento puedo saber cuántos puntos tiene cuántos electrones hay de valencia en su último nivel en el otro concepto se conoce como la regla del octeto muchos también han escuchado hablar de eso la regla del octeto la regla del octeto establece jóvenes que todo átomo diferente a un gas noble va a incrementar su estabilidad siempre que logre tener 8 electrones en su capa de valencia aumenta su estabilidad todo elemento que sea diferente de gases nobles porque los gases nobles ya tienen 8 incrementará su estabilidad adquiriendo 8 electrones en su capa de valencia deben lograr tener 8 electrones en su capa de valencia algunos átomos como los metales logran estos jóvenes perdiendo electrones como tienen muy poquitos los pierden porque el nivel anterior ya va a tener 8 más bien los electrones que le siguen que están al final le estorban y lo van a perder y van a formar cationes para completar pues 8 en el caso de los no metales lo logran ganando electrones porque ellos como tienen bastante pueden pues adquirir algunos más para llegar a 8 y si no lo logran jóvenes pueden compartir electrones con otros átomos para completar 8 por eso en esa pérdida ganancia o compartición se van a generar pues los enlaces que hemos mencionado si hay pérdida y ganancia se forma el enlace iónico porque va a haber cationes y aniones y si hay compartición de electrones para completar 8 se va a formar el enlace covalente es por eso que estos dos conceptos son importantes para hacer los dibujos de las estructuras por tratarse jóvenes de una regla porque esta es una regla del octeto no todos los átomos logran completar pues 8 electrones va a haber excepciones en su último nivel son los casos pues de los átomos pequeños los que no cumplen la regla octeto son estos elementos jóvenes hay que recordarlos el hidrógeno el litio el beririo y el boro son átomos tan pequeñitos que su último nivel no puede llegar a 8 ellos se van a contentar con menos de 8 para ser estable no cumplen la regla octeta pero no cumplirlo no significa jóvenes que sean inestables ellos logran la estabilidad pero de otra manera con menos electrones y también otros átomos que no cumplen son el aluminio el nitrógeno el fósforo en algunos de sus compuestos no en todos y desde luego todos los elementos de los grupos B que no tienen notación de Lewis en la tabla periódica que hemos visto los grupos B no tienen notación de Lewis tampoco cumplen la regla del octeto es por eso que a ellos no se utiliza para hacer los diagramas pues de las moléculas y los compuestos iónicos bien conociendo estos dos conceptos ya vamos a hacer las estructuras estructuras de los compuestos iónicos binarios vamos a empezar con los compuestos iónicos pero vamos a hacer los dibujos jóvenes solamente de los binarios o sea binarios significa que hay compuestos que están formados solamente por dos elementos distintos porque hay compuestos iónicos más complejos inclusive pero eso ya está fuera pues del alcance de esta clase y no viene pues en el examen de admisión muchas veces en el examen de admisión jóvenes la estructura ya le viene hecha no le piden hacer la estructura le viene hecha y solamente le piden analizar esa estructura pero aquí vamos a hacer pues los procedimientos o vamos a indicar los procedimientos para hacer las estructuras lo que hay que saber jóvenes que quienes son compuestos iónicos porque yo para hacer la estructura debo saber pues quienes son iónicos en general jóvenes los compuestos iónicos ustedes los van a reconocer porque en su fórmula debe aparecer por lo menos un elemento metálico un metal unido pues a otros elementos no metálicos ¿no? por eso son compuestos iónicos comunes las sales como el cloruro de sodio por ejemplo acá metal no metal cloruro de magnesio metal no metal estas sales oxisales que se llaman potasio nitrógeno oxígeno el potasio es metal aquí calcio carbono oxígeno el calcio es metal basta que haya un metal en la estructura y el resto no metales el enlace va a ser iónico también pueden ser óxidos metálicos como el caso del KO metal no metal óxido de potasio metal no metal óxido de aluminio metal no metal los hidróxidos que tienen OH también son compuestos iónicos porque tienen un metal unido al OH un metal unido al OH ¿no? y algunos hidruros pues metálicos ¿no? entonces estos compuestos se reconocen por la presencia de por lo menos un elemento metálico unido pues a otros no metálicos ¿no? entonces cuando me den una fórmula y yo veo un metal allá eso es un compuesto iónico ya lo identifico y puedo hacer su estructura para hacer su estructura hay que tener en cuenta esto ¿no? para desarrollar las estructuras de los compuestos iónicos binarios o sea de todo esto podemos hablar de cruz de sodio cruz de malicia pero esto no de esto no vamos a hacer jóvenes porque es complejo pero siguiendo la secuencia de estructuras de reglas sí se puede hacer ¿no? vamos a hacer en algunos casos para algunos de ellos pero normalmente jóvenes vamos a hacer para compuestos binarios o sea que tiene solamente dos para hacer los dibujos primero se debe generar la transferencia de electrones porque el enlace iónico se da por transferencia de electrones desde el elemento metálico al no metálico ¿no? y para ver esa transferencia hay que considerar las notaciones del ego y los puntos ¿no? representan sus electrones y también considerar la regla del octeto o sea vamos a mover electrones de un átomo a otro átomo dependiendo jóvenes cuántos electrones pues necesite uno y otro ¿no? y para ello vamos a hacer un balance siempre de la cantidad de electrones ganados y perdidos esto es así jóvenes porque una cosa es teoría una cosa es la práctica ¿no? por ejemplo si yo quiero hacer la estructura del compuesto iónico cloro de sodio sé que es iónico porque es sodio metal cloro no metal debo saber esto que el sodio está en el grupo 1A y el cloro está en el grupo 7A si no sé esto jóvenes no puedo hacer el dibujo ahora en el examen de admisión no es necesario memorizar esto les van a dar de datos los números atómicos del sodio cloro voy a hacer la configuración y voy a saber en qué grupos están pero aquí lo vamos a hacer de frente ¿no? hay que saber que el sodio está en el grupo 1A y cloro en el 7A entonces para hacer el diagrama yo voy a hacerlo así primero voy a representar al sodio ahí está un puntito ¿no? porque el grupo 1A un solo punto y lo voy a unir pues al cloro 7A tiene 7 puntos así y voy a producir la transferencia de electrones el metal transfiere electrones al no metal ahí está la transferencia y como el cloro le falta 1 para completar 8 solo necesita un sodio jóvenes para satisfacer sus necesidades de electrones ¿no? él necesita 1 y justo el sodio le puede dar ese 1 y el sodio le va a dar jóvenes porque este sodio le estorba este electrón al perder ese electrón no significa que el sodio se quede sin electrones solo tiene más electrones pero en las capas interiores tiene 8 en la capa interior por eso conviene perder esto para que se quede con 8 y vuelva pueda ser estable entonces la transferencia jóvenes genera iones él al perder va a formar un catión de carga más 1 y el cloro jóvenes al recibir el electrón va a formar el anión de carga menos 1 noten que miren el cloro acá tenía 7 ahora tiene 8 por eso su carga es menos 1 esto normalmente se encierra entre corchetes porque va a haber configuración de gas noble menos 1 como aparecen los iones aparece la tracción electrostática y ahí aparece el enlace iónico pues no porque si hay iones de cargas opuestas hay enlace iónico esta es la estructura esto es lo que le van a pedir hacer como dibujo esto de acá jóvenes solamente es la fórmula esta es la estructura y es simple jóvenes porque justo el cloro necesita uno y el sodio le puede pues dar uno pero que pasaría si hubiese jóvenes un átomo que necesita dos electrones para completar el octeto entonces con un sodio no sería pues suficiente yo tengo que balancear debo utilizar más de un sodio dos sodios y la fórmula cambiaría como pasa en este caso fíjense cloruro de magnesio ahora voy a unir un magnesio con dos cloros ¿por qué dos cloros? eso se explica jóvenes con este mecanismo el magnesio está en el grupo 2A lo pueden ver en las tablas periódicas y el cloro sigue pues en el 7A su estructura Lewis sería así al magnesio lo voy a colocar dos puntos acá está porque el grupo 2A y al cloro lo voy a utilizar pues así siete puntos ahora la transferencia siempre del metal hacia el no metal pero el magnesio va a transferir dos y el cloro solamente necesita uno y ese electrón que se está transfiriendo no se puede pues desperdiciar entonces si cada cloro necesita uno y el magnesio va a dar dos es por eso que el magnesio debe unirse a dos cloros debe unirse a dos porque uno solo no basta le da un electrón y el otro electrón se pierde no debe perderse nada acá jóvenes no se desperdicia nada en la naturaleza no se desperdicia nada entonces es por eso que aquí se hace el balance ¿no? un solo cloro recibe un electrón pero el magnesio transfiere dos entonces debe haber dos cloros entonces una vez que ya se ha balanceado se produce la transferencia y aparecen los iones como él pierde dos formará el magnesio más dos cada cloro recibe un electrón y estaría como cloro menos uno pero hay dos cloros dos cloros por eso se pone acá dos cada cloro recibe un electrón y queda así igual que acá recibe un electrón pero como hay dos se coloca así esta es la estructura esto acá es la fórmula por si acaso esta es la estructura pero esto es lo que le piden en los exámenes un caso más sería pues del aluminio dos oxígeno tres el aluminio está en el grupo tres A y el oxígeno seis A ¿por qué la fórmula dos tres? aquí lo vamos a explicar miren tiene todo esto una explicación el aluminio tres puntos grupo tres A el oxígeno grupo seis A seis puntos y la transferencia va a ser así pero no hay equilibrio miren él va a transferir tres pero él solamente recibe dos ¿no? él va a transferir tres y él debe recibir dos entonces si yo pongo aquí dos aluminios se transferiría seis en total ¿cuántos oxígenos necesitamos para completar ese recibo ¿no? de seis electrones entonces el balance va a ser así dos aquí para que se transfieran en total seis electrones y tres aquí para que los tres oxígenos reciban los seis electrones en total es por eso que la fórmula dos aluminios y tres oxígenos ¿no? o sea esa fórmula no es por las puras ¿no? entonces se produce la transferencia y aparecen los iones va a haber dos iones aluminio cada aluminio va a tener carga más tres porque va a perder tres electrones ¿no? sería así dos iones aluminio de carga más tres y había tres oxígenos cada oxígeno tendría carga menos dos ¿por qué? porque cada oxígeno al recibir dos electrones se carga menos dos pero habría tres de ellos ¿no? tres de ellos ¿cómo me voy a dar cuenta jóvenes que la estructura que he hecho es correcta cuando ustedes sumen las cargas cuando sumen las cargas algebraicamente positiva y negativa debe darle cero noten aquí más uno menos uno cero aquí más dos aquí dos veces menos uno sería menos dos ¿no? cero aquí dos más tres sería más seis tres menos dos menos seis la suma es cero siempre haber un equilibrio de cargas por eso la tracción es electrostática no es solamente eléctrica no es electrostática entonces las estructuras le van a pedir y en los ejercicios a menudo jóvenes aparte de la estructura le van a pedir indicar cuántos electrones se han transferido ¿no? o sea cuántos se han movido de un lado a otro aquí se ha movido uno aquí se han movido dos y aquí en total se han movido seis jóvenes ¿no? porque hay que hacer el balance seis electrones ¿no? y la forma directa jóvenes es viendo las cargas ¿ah? si la carga más una es que se ha perdido pues uno ¿no? si la carga más dos se ha perdido dos se han movido dos electrones si la carga es tres se han movido tres pero como son dos iones se han movido seis en total ¿no? se observa que en esta estructura la cantidad de carga positiva es igual a la cantidad de carga negativa esto se denomina unidad fórmula de compuesto iónico toda unidad fórmula es eléctricamente neutra ¿no? por más que haya cationes y aniones la suma de carga siempre va a ser cero además los electrones transferidos son uno en el primero dos en el segundo seis en el tercero respectivamente ¿no? y dichas cantidades se determinan solo considerando la carga de los cationes si el problema me dan la fórmula yo no necesito hacer esto jóvenes para saber cuántos electrones se han movido a menos que me pidan la estructura si me dicen solamente cuántos electrones se han transferido yo solamente debo saber quién es el cation y cuál es su carga ¿no? y qué número hay aquí hay un cation o cada cation es más tres pero hay dos cationes sería más seis seis electrones transferidos ¿no? por si acaso así vamos a resolver por los problemas bien eso para los compuestos iónicos ¿cómo se hace para los compuestos covalentes? los compuestos covalentes si forman moléculas las estructuras son así en primer lugar hay que saber quiénes son compuestos covalentes antes de hacer los dibujos porque yo así a ciegas no lo voy a hacer debo saber que es covalente ¿no? en general las trochas covalentes jóvenes forman las moléculas elementales cloro 2 oxígeno 2 hidrógeno 2 fúforo 4 fúforo 8 como aquí todos son no metales están unidos entre sí porque el enlace covalente sea pues entre elementos no metálicos estos van a ser covalentes también son covalentes jóvenes los óxidos no metálicos porque hay oxígeno que es no metal unido a otro elemento no metálico no metal no metal no metal no metal covalente también son covalentes los ácidos como estos de acá oxácidos todos están formados por no metales y los hidrógenos no metálicos además jóvenes de los compuestos orgánicos los compuestos orgánicos ustedes deben saber que están formados básicamente por cuatro elementos el chon ¿no? carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno todos no metales entonces los compuestos orgánicos también son covalentes o sea en general cuando me den una fórmula yo para asegurar que es un compuesto covalente debo ver que en la fórmula haya solo elementos no metálicos solo no metales porque basta que hay un metal ya el compuesto es iónico el compuesto iónico debe haber pues solo no metales ¿no? solo no metales bueno eso de forma general porque siempre por ahí va a haber algunas excepciones ¿no? pero por lo general si en la fórmula hay solo elementos no metálicos es covalente bien una vez que yo ya sé que es covalente voy a desarrollar la estructura de esta manera ¿no? las sustancias covalentes jóvenes los voy a unir ya no por transferencia de electrores como pasa en el arceo iónico sino aquí va a haber compartición de electrones voy a unir a los átomos por compartición de electrones normalmente uniendo los electrones que están solitos los puntitos solos se van a unir jóvenes que son electrones solitarios o desapareados lo van a unir formando pues pareja de electrones orbitales llenos esto sobre la base pues de la notación de Lewis y de la regla del octeto ¿no? la regla del octeto y esto se va a hacer así por ejemplo yo quiero hacer la estructura de esta molécula cloro 2 el cloro está en el grupo 7A ¿cómo sería pues el dibujo de la molécula en la estructura Lewis ¿no? para el cloro 2 aquí hay dos cloros unidos entonces voy a hacer esto voy a poner un cloro por acá 7 puntos porque el cloro es grupo 7A y lo voy a unir jóvenes a otro cloro porque son dos cloros también con 7 puntos pero convenientemente jóvenes voy a reordenar los puntos para que se vean cara a cara cara a cara esos puntos se pueden mover no son fijos son electrones móviles ¿no? aquí y noten jóvenes que a cada cloro le falta pues un electrón para completar 8 entonces ellos como tienen un electrón libre se van a dar la mano y van a compartir ese electrón el resultado jóvenes va a ser una unión de este tipo ¿no? o sea van a fusionar esto de acá en una sola pareja y se van a unir aquí ya no hay transferencia no estamos diciendo que este electrón se va al otro lado ¿no? no es así en el enlace covalente es compartición fusión ¿no? de los pares electrónicos solitarios los electrones solitarios para formar pares electrónicos ¿no? fusión unión y esta unión jóvenes hace que ambos completen el octeto porque si vemos cada cloro ahora cada cloro está rodeado por 8 electrones ¿no? él tiene 8 él tiene 8 cumplió el octeto y ya se volvió estable esta es la anotación entonces de Lewis para la molécula de cloro 2 pero en los problemas de forma práctica se representa así jóvenes cada par electrónico o cada 2 electrones compartidos se representa con una línea que representa pues el enlace covalente cada rayita va a representar un par de electrones que se está compartiendo aquí se comparte un solo par una línea en algunos casos se va a compartir 2 o 3 se van a colocar una línea doble una línea triple para enlaces dobles y triples se llaman ¿no? este es un enlace simple o de una línea este es un ejemplo esta es la molécula del cloro 2 ¿por qué no se una en 3 cloros 4 cloros 5 cloros? porque con 2 cloros basta para que ambos completen el octeto esa es la explicación en cambio miren en estas moléculas de AKP4 y azufre 8 ahí sí se van a unir pues de 4 y de 8 porque son necesarias esa cantidad para que todos completen el octeto otro el oxígeno 2 que respiramos jóvenes el oxígeno es el grupo 6A ¿cómo se puede hacer la unión aquí? igualito ¿no? voy a colocar un oxígeno grupo 6A ahí está 6 puntos voy a colocar otro oxígeno también 6 puntos pero convenientemente voy a orientar sus electrones cara a cara para que se produzcan las uniones ¿no? a él le falta 2 a él también le falta 2 electrones para completar los 8 del octeto entonces igual van a fusionar esos electrones solitarios para formar en este caso ya 2 parejas ¿no? o sea él con él se unen él con él se unen y se asocian así ahora estas dos parejas pertenecen a ambos ¿no? oxígenos por lo tanto cada oxígeno tendría 8 en total ¿no? este oxígeno acá tendría 2, 4, 6, 8 ¿no? 2, 4, 6, 8 este oxígeno de acá también 2, 4, 6, 8 y completan el octeto pero lo completan compartiendo dos parejas de electrones en el caso del cloro solamente había una pareja ¿no? aquí 2 y esa compartición es por necesidad jóvenes si necesitaran 3 electrones van a tener que compartir 3 parejas ¿no? o compartir enlaces con 3 átomos distintos u otras formas pero la cantidad de enlaces está en función a lo que necesita cada átomo para completar 8 como aquí solamente hay 2 oxígenos la única opción es pues que formen dos parejas de electrones para llegar a esto y esto se representa así en los ejercicios una línea doble que se llama enlace doble ¿no? porque hay dos parejas de electrones compartidos si hablamos ya de un compuesto porque estos son elementos sustancias elementales como el agua ¿cómo sería su estructura? hay que saber que el hidrógeno está en el grupo 1A el oxígeno grupo 6A eso es importante jóvenes para graficar los puntos sería así ustedes van a representar siempre que es una molécula ya de varios átomos el que está en menor cantidad en el centro vamos a colocar el oxígeno aquí 6 puntos pero convenientemente miren el oxígeno aquí lo he representado así pero aquí lo voy a representar así ¿no? va a haber dos electrones libres que pueden estar en cualquier posición ¿no? pero lo voy a representar así para colocar los hidrógenos como hay dos hidrógenos uno lo voy a colocar así ¿no? el hidrógeno grupo 1A un solo punto hidrógeno grupo 1A y el otro hidrógeno lo voy a colocar así grupo 1A convenientemente ¿no? porque aquí en los dibujos hay que tener mucha imaginación jóvenes mucha pues inteligencia espacial se llama ¿no? para orientar los electrones y poder fusionar listo miren al oxígeno le faltan dos electrones para completar los ocho y volverse estable el hidrógeno el hidrógeno es una excepción el hidrógeno no llega a ocho el hidrógeno se conforma con dos aquí se va a producir la fusión aquí fusión fusión y tendríamos pues esta estructura ¿no? así ¿no? se han unido noten ahora que cada que el oxígeno ya tiene ocho ya se volvió estable cada hidrógeno tendría solamente dos ¿no? pero el hidrógeno no hay problema que no cumple el octeto porque es una excepción ya lo hemos visto ¿no? y así como el hidrógeno no cumple tampoco el litio ni el berilio ni el moro que hemos puesto pues como observación y esto se representa así como hay dos parejas de electrones compartidas con cada hidrógeno la representación va a ser así este es el dibujo en el plano ¿no? porque vamos a ver jóvenes porque cuando se hace este dibujo uno puede pensar que el ángulo de enlace ¿no? es de 180 grados y no lo es ¿no? ustedes en biología saben pues que en el agua hay un ángulo de enlace menor a 180 ¿no? es 104,5 grados pero para eso ya tenemos que dominar otro concepto llamado geometría molecular ¿no? por el momento solamente estamos viendo la formación ¿cómo se forma el enlace covalente? entonces puede haber enlaces covalentes de una línea enlace covalente de dos líneas hasta de tres líneas como vamos a ver pero todos se producen por compartición nótense la diferencia jóvenes entre la formación del enlace covalente y la formación pues del enlace iónico son dos cosas distintas ¿no? dos cosas distintas bien aquí la observación las notaciones anteriores jóvenes de cada molécula porque ellos sí son moléculas las líneas representan el par de electrones compartidos ¿no? así una línea simple como hemos visto una sola rayita son dos electrones dos líneas son cuatro electrones tres líneas son seis electrones hasta tres líneas se pueden compartir más de tres ya no hayas o sea que el máximo enlace que se puede dar entre dos átomos es un enlace de tres líneas o enlace triple bien variedades en el enlace covalente el enlace covalente jóvenes a diferencia del iónico donde se produce transferencia de electrones el enlace covalente se puede generar múltiples opciones ¿no? hemos visto que el oxígeno se puede unir con el oxígeno el oxígeno se puede unir con el hidrógeno el oxígeno puede formar enlace doble el oxígeno puede formar enlace simple entonces vamos a tener una variedad enorme de enlaces covalentes y aquí vamos a resumir para pues esta clase ¿no? no podemos extendernos hasta que también demasiado la compartición de electrones de los átomos no metálicos con otros del mismo elemento o de otros elementos distintos además de las posibilidades que tienen los átomos no metálicos de compartir un par de electrones o varios pares de electrones a la vez generan las siguientes variedades de covalencia hay seis variedades de covalencia jóvenes que les van a preguntar pues en las evaluaciones en este cuadro hacemos el resumen ¿no? y cada tipo de covalencia tiene que ver jóvenes por un mecanismo aquí vamos a indicar los modos de compartición porque en todos ellos se comparten electrones a enlace covalente según como se produce el aporte de los electrones la fusión que hemos visto va a haber dos tipos de enlaces covalentes llamar el enlace normal cuando ambos átomos aportan los electrones que se van a compartir y el enlace dativo también llamado enlace coordinado cuando solo uno de los átomos aporta los electrones que al final se va a compartir normal cuando ambos aportan como todos los ejemplos que hemos visto para el cloro oxígeno y el agua y el enlace dativo que se dan en casos especiales cuando un átomo uno solo es el que aporta los electrones el otro solamente lo recibe y se forma pues el enlace ¿no? estas son las dos primeras variedades esta teoría hay que recordarlo la otra forma de covalencia es según la fuerza de atracción de los pares electrónicos compartidos ahí hablamos del enlace apolar o enlace sin polos que se da cuando los átomos unidos son iguales y los electrones que se comparten se atraen con la misma fuerza recuerden que la electronegatividad medía la fuerza con la cual un átomo atrae los electrones ¿no? y cuando los átomos son iguales tienen la misma fuerza por eso se dice que la diferencia de electronegatividades es igual a cero cuando los átomos son iguales y el enlace va a ser apolar eso pasa con el cloro 2 cloro y cloro tienen la misma electronegatividad su diferencia sería cero ese enlace es apolar no tiene polos oxígeno, oxígeno oxígeno, oxígeno tiene la misma electronegatividad el mismo valor numérico la diferencia es cero ese enlace también es apolar el enlace polar o enlace con polos se produce jóvenes cuando ya hay una atracción desigual va a haber uno que va a atraer más fuerte que el otro ¿no? y eso se va a dar en átomos diferentes y ocurre cuando la diferencia pues de electronegatividad está en este intervalo en el caso del agua por ejemplo los dos enlaces que hemos visto son polares ¿por qué? porque son átomos diferentes ¿no? el hidrógeno y el oxígeno están compartiendo electrones pero los dos no tienen la misma fuerza ¿no? el oxígeno es más fuerte atrae los electrones hacia así por la electronegatividad más alta y el enlace se polariza se dice se polariza el tercer tipo de covalencia es según el número de pares de electrones compartidos ahí tenemos el enlace simple cuando se comparte un par de electrones una sola rayita y el enlace múltiple cuando se comparten dos o tres pares de electrones ¿no? dos rayitas o tres rayitas estos enlaces jóvenes son importantes reconocerlos porque le van a preguntar en las evaluaciones ¿ah? y aquí están pues los detalles de cada uno de ellos veamos como ejemplo como ejemplos cómo se da esto ¿no? vamos a empezar con el enlace normal y dativo hemos dicho que el enlace normal se da cuando ambos átomos aportan los electrones y el dativo cuando solamente uno es el que aporta el otro lo recibe eso se presenta jóvenes en algunas moléculas como el ozono por ejemplo el ozono O3 hay tres oxígenos cada oxígeno está en el grupo 6A su notación sería así ya miren tres oxígenos acá está 6A el otro 6A y el otro también 6A note jóvenes que nosotros ya habíamos producido esta unión O2 ¿no? y eso es lo que va a pasar a este oxígeno necesita 2 el 2 y se van a unir acá y al unirse ya no va a haber espacio para el tercer oxígeno ¿no? ¿por qué? porque si se une acá se une acá ambos completan 8 y este oxígeno ya estaría pues de más no podría unirse porque ya no hay lugar para él entonces al menos ya no hay lugar de la forma normal entonces como aquí vamos a generar un enlace que ya no es normal que es el enlace dativo va a ocurrir de una forma distinta esto va a pasar así miren estos dos primeros oxígenos se van a unir así pero falta todavía unir un tercer oxígeno ¿no? que es esto de acá pero cuando se forma esto este tercer oxígeno ya no tiene ni un lugar donde colocarse ¿no? entonces ¿qué va a hacer? ingeniosamente va a mover este electrón a esta posición y aquí o sea el electrón que estaba aquí lo ha movido a esta posición y se va a ensamblar en este lugar jóvenes para completar los ocho porque él necesita de todas maneras dos para ser estable ellos ya son estables porque ya completaron ocho pero como este oxígeno le está sobrando tres lugares a él también este oxígeno inteligentemente va a mover su electrón acá y se va a acoplar y se va a producir un enlace de esta forma pero ¿cuál es la diferencia entre este estas uniones aquí y estas uniones o esta unión de acá ¿no? la diferencia jóvenes es que en esta unión de acá ambos átomos han aportado los electrones eso es el enlace normal en cambio en esta unión de acá solamente uno ha aportado el otro se lo ha agarrado ¿no? uno ha aportado y el otro se ha agarrado cuando solamente uno aporta el enlace se llama dativo en cambio cuando ambos aportan el enlace es normal por eso esta estructura se va a representar así jóvenes para diferenciar los enlaces dativos o normales se van a representar de esta manera aquí está el enlace doble ¿no? el enlace doble en esta parte que vienen a ser estos pares electrónicos compartidos y este electrón de acá este par no era pues aportado por ambos ¿no? solamente uno lo ha suministrado y se pone con una flecha esto se llama enlace dativo la dirección de la flecha es solamente referencial para indicar pues de que este átomo es el que ha aportado los electrones a él ¿no? él solamente lo ha recibido pero la flecha no tiene ningún significado físico no significa jóvenes que en algún momento ¿no? podamos ver a la molécula del ozono porque todavía no se puede y vamos a ver una flecha ¿no? pues no hay una flecha jóvenes ¿no? eso es solamente referencial para indicar de que los electrones han sido aportados de este oxígeno a este oxígeno ¿no? este oxígeno a este oxígeno en realidad esto se puede representar como una línea simple también porque hay un solo par es así lo que sí jóvenes hay que corregir porque aquí sí se me ha pasado es que acá miren esta unión con esta unión genera esto de acá estos pares ya no deben estar ¿eh? estos no deben estar porque si no habría pues 10 electrones ¿no? 2, 4, 6, 8, 10 ¿no? entonces me faltó borrar esta partecita y lo voy a borrar en un momento de corrección o sea quedaría así fíjense o sea en esta estructura que es la real estos pares ya no están ¿no? lo he borrado porque si no no cumpliría pues el octeto el único que cumpliría el octeto sería este oxígeno el de acá en cambio tendría 2, 4, 6, 8, 10 ¿no? no puede ser 10 tienen solamente 8 pero así es el enlace en este caso coordinado y el enlace normal estos son enlaces normales ¿eh? este enlace normal este es enlace dativo ¿no? en la estructura anterior entonces las líneas simples ¿no? que están acá son los enlaces normales mientras que la línea con flecha es el enlace dativo llamado también enlace coordinado por eso cuando los dibujos le den a esta estructura y vean flechas van a estar representados van a ser enlaces dativos en algunos casos no se representan pero ustedes lo pueden deducir ¿no? lo pueden deducir y van a decir que esos son enlaces dativos o coordinados entonces así se reconoce un enlace dativo coordinado ¿ah? enlace polar a polar simple y múltiple lo podemos reconocer todos en una misma estructura ¿no? por ejemplo aquí voy a ver una estructura ya hecha ¿noten? donde hay 3 carbonos 3 hidrógenos y un nitrógeno ¿no? en esta estructura por ejemplo vamos a encontrar que hay enlaces entre átomos diferentes ¿no? carbono y hidrógeno pero también hay enlaces entre átomos iguales carbono-carbono carbono-carbono la teoría dice que cuando los átomos que se han enlazado son iguales este enlace y este enlace doble van a ser apolares porque el enlace apolar se da entre átomos iguales la diferencia de electronegatividad es cero mientras que los enlaces carbono-hidrógeno 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 y carbono-nitrógeno como se da en átomos diferentes los enlaces van a ser polares entonces para esta estructura podemos deducir esto ¿no? los enlaces carbono-carbono acá y enlace carbono enlace doble carbono son enlaces apolares no tienen polos esos enlaces pues son enlaces entre átomos del mismo elemento o sea siempre que los enlaces sean entre átomos iguales el enlace se llama apolar mientras que los enlaces aquí carbono-hidrógeno ¿no? y el enlace carbono-nitrógeno si son polares poseen polos ¿por qué? porque los enlaces se están dando entre átomos distintos ¿no? entre átomos diferentes la intensidad de los polos porque todo enlace que tiene polos tiene intensidad está en función jóvenes a las diferencias de electronegatividad vamos a ver que el enlace carbono-nitrógeno que es polar es más polar que el enlace carbono-hidrógeno porque aquí hay mayor diferencia de electronegatividad pues si quisiera medir la polaridad ¿no? aquí solamente estamos reconociendo cuándo es polar y cuándo es apolar es polar cuando los átomos unidos son distintos y es apolar cuando los átomos unidos son iguales estos enlaces por ejemplo son apolares ¿no? él es apolar porque átomos iguales él también este dativo también es apolar porque es átomos iguales ¿no? si fueran distintos ya sería apolar aparte jóvenes en esta estructura notamos la presencia de cuatro enlaces simples ¿no? simple 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 los enlaces simples son enlaces de una sola línea hay dos enlaces múltiples que son este de acá y este de acá que corresponden a un enlace doble este es un enlace doble y este es un enlace triple ¿no? de tres líneas pero todos los enlaces ¿sabes que están? todos los enlaces son normales no hay ninguna flecha todos son normales ¿no? recuerden ello en los problemas le van a pedir identificar eso ¿no? le van a dar la estructura le van a pedir cuántos enlaces polares cuántos enlaces polares este a polares hay cuántos enlaces dativos cuántos enlaces este normales cuántos enlaces simples cuántos enlaces dobles o triples le van a pedir ¿no? es así pero reconocer enlaces simples doble y triple es muy sencillo ¿no? porque yo veo este es doble de frente yo veo este triple y estos son simples ¿no? para acomplejar la cosa ¿no? y esto viene en una notación antigua cada línea jóvenes que representa un par electrónico compartido en una estructura se representa con una letra griega que puede ser sigma y pi ¿no? y eso lo vamos a indicar a continuación los enlaces simples y los enlaces dativos ¿no? que son de un solo par de electrones se denota con el símbolo griego sigma mientras que los enlaces múltiples ¿no? doble o triple que tienen pues dos líneas o tres líneas cada línea de jóvenes tiene una notación específica como sigma o como enlace tipo pi vamos a ver y esto jóvenes se designa de esta forma cuando el enlace es simple y dativo que son los enlaces más estables los pi son recontes inestables ¿no? se cumplen jóvenes que se denotan así ¿no? a una rayita b y cada una cada rayita que se va a contar representa un enlace sigma se llama mientras que cuando hay un enlace doble dos líneas se cumple que una de esas líneas va a ser sigma y el otro va a ser pi cuando hay un enlace triple hay tres líneas una de esas líneas va a ser sigma y las dos restantes van a ser pi esta es su composición pues en los ejercicios vamos a representar pues tanto los enlaces simples dativos que son enlaces sigma y a los enlaces pues dobles y triples donde va a haber aparte de enlaces sigma enlaces pi por ejemplo si tenemos esta estructura ¿no? y a mí me piden contabilizar cuántos enlaces sigma y pi hay solamente debo fijarme que todos los enlaces simples que son cuatro uno, dos, tres, cuatro van a ser sigma y en los enlaces dobles uno va a ser sigma y uno va a ser pi porque hay dos líneas en cada caso las notaciones serían así ¿no? sigma sigma aquí sigma sigma y aquí si va a haber pi ¿no? uno va a ser sigma el otro va a ser pi uno va a ser sigma y el otro va a ser pi el orden no interesa no significa que el pi siempre va a estar arriba ¿no? o el sigma siempre va a estar abajo ¿no? solamente que hay un sigma y hay un pi ¿no? entonces aquí podemos contabilizar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis enlaces tipo sigma y dos enlaces tipo pi estos jóvenes le piden esto es una notación antigua porque la palabra este símbolo es la S en el griego ¿no? pues o sigma ¿no? y este símbolo griego es la P ¿no? en griego ¿no? que es pi ¿no? o la estructura que hemos dado en el ejemplo anterior miren si le piden contabilizar aquí cuántos enlaces pi y sigma hay igual ¿no? contamos todos los que son simples son sigma y cuando hay dobles y triples ahí hay sigma y pi ¿no? así sería entonces ¿no? esto sería sigma ¿no? esto también es sigma aquí hay un sigma y el otro sería pues este aquí también sigma ¿no? acá también sigma y ya están todos los simples ¿no? faltaría pues los pi los pi están aquí falta un sigma ¿verdad? aquí falta un sigma porque en el triple también hay un sigma ¿no? en el triple hay un sigma los pi se completarían así ¿no? aquí sería pi aquí sería pi y aquí sería pi ¿no? así se completa jóvenes todos los enlaces que son simple son sigma cuando hay un enlace doble uno es pi y un sigma cuando hay un enlace triple hay dos pi y un sigma ¿no? esa es la composición que hay que recordar entonces podemos concluir aquí en estas estructuras anteriores se cuentan cinco enlaces pi en total ¿no? aquí hay uno acá hay dos tres cuatro cinco en total ya contabilizando el total el total no de cada molécula ¿no? y dos enlaces sigma en total ¿no? aquí habría tres seis aquí pues nueve dos en total ¿no? para los dos de forma conjunto claro pero a un examen le van a dar solamente uno ¿no? una estructura aquí estamos contabilizando para todos y es así y normalmente como le digo muchachos en los problemas ya le van a dar la estructura hecha ¿no? nosotros solamente vamos a analizar si es enlace normal si es enlace dativo si es enlace pi si es enlace sigma si es enlace polar si es enlace apolar ¿no? estos enlaces por ejemplo sigmas que están acá y estos sigmas que están acá son polares ¿por qué? porque hay átomos distintos en cambio estos enlaces dobles son apolares porque son átomos iguales carbono, 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 carbono ¿no? así lo vamos a reconocer así que me piden un enlace en particular bien ese es el resumen teórico jóvenes de esta clase de esta primera clase hemos avanzado rápido porque el tiempo no nos ayuda a nosotros no es como en academia ¿no? en academia pues se dan las dos horas completas nosotros tenemos que evaluarlos a ustedes y eso es importante ¿no? en academia se evalúa pues semanalmente o mensalmente ¿no? en cambio ustedes se evalúa a diario y eso es muy bueno ¿no? bien vamos a resolver entonces los ejercicios de la práctica de la séptima práctica dirigida y como siempre jóvenes hay problemas pues teóricos hay que marcar verdadero, falso correcto, incorrecto y la parte práctica es hacer las estructuras ¿no? los dibujos uno que otro ¿no? porque en la mayoría de exámenes evaluaciones aquí como es dirigida vamos a hacer las estructuras ¿no? pero en los exámenes de admisión las estructuras ya le vienen hechas pues solamente hay que analizar ¿no? en la mayoría de los casos bien problema uno tres afirmaciones sobre el enlace químico ¿no? dice son fuerzas de atracción a la droga eléctrica que se mantiene manifiestan tanto entre átomos como entre moléculas sí fuerza de atracción atómicas y moleculares segundo las especies que se obtienen producto de su formación son más estables ¿sí? lo que indica que en ese proceso se libera energía así pues son procesos exotérmicos ¿no? correcto ¿el enlace covalente es el de mayor fuerza e intensidad a nivel atómico? no el enlace más fuerte es el iónico porque hay cargas jóvenes esas cargas así que la atracción sea muy intensa en el enlace covalente son átomos neutros ¿no? entonces la respuesta aquí correctas serían pues una y dos sería la clave la B aquí está el sustento correcto los enlaces químicos tanto los que se presentan entre átomos como entre moléculas son fuerzas de atracción ¿no? la naturaleza de estas fuerzas son eléctricas porque son los electrones que son responsables de su formación pero también tienen componentes magnéticos ¿no? debido pues a que los electrones que participan también se atraen magnéticamente así lo veríamos jóvenes en términos de fuerza así se vería el enlace iónico cationes y aniones ¿no? atracción pues se genera un campo eléctrico atracción electrostática mientras que en el enlace covalente lo veríamos así esta es atracción molecular por ejemplo ¿no? aquí no hay carga ¿no? estos signos representan los polos atracción entre moléculas son de los polos ¿no? porque en las moléculas son sustancias covalentes son neutras ¿no? aquí podemos ver entonces el campo eléctrico y magnético en el enlace iónico y en las moléculas de agua porque el enlace no solamente se da entre átomos también se da entre moléculas ¿no? verdadero la primera afirmación porque el enlace natural es eléctrica y se da entre átomos y entre moléculas ¿no? segunda afirmación también es correcta el principal objetivo que logran los átomos y las moléculas al enlazarse es incrementar su estabilidad ¿no? esto explica el hecho de que cada vez que se forma un enlace se libera energía su proceso exotérmico ya que el compuesto formado es más estable tiene menos energía ¿no? es así la tercera sí es incorrecto a nivel de los átomos el enlace más fuerte y de mayor intensidad es el enlace iónico ya que la atracción electrostática entre iones de cargas opuestas supera por mucho a la atracción electromagnética del enlace covalente y también supera pues a la atracción catión electrón del enlace metálico el enlace iónico es el más fuerte de todos y por eso que la respuesta aquí correcta sería 1 y 2 la clave es la B la 2 aquí también hay que indicar verdadero o falso respecto a los enlaces la formación del enlace corresponde a un proceso químico porque genera nuevas sustancias ¿sí? sodio y cloro se unen aparece algo nuevo cloro de sodio hidrógeno y oxígeno se une aparece agua algo nuevo ¿no? segundo la energía que se libera en su formación porque es un proceso exotérmico se denomina energía de enlace ¿sí? es la energía que se ha formado o que se ha liberado al formar el enlace los electrones internos por ser los más estables participan en la formación de los enlaces eso es falso los electrones que forman los enlaces son los externos ¿sí? los que están al último los electrones de valencia aquí son electrones internos sería falso es por eso que la respuesta aquí es la clave la A verdadero siempre o casi siempre ¿no? que se forma un enlace aparece en compuestos químicos con propiedades y estructuras nuevas por eso el enlace es un proceso químico ¿ah? por ejemplo aquí cuando el nitrógeno se une con el hidrógeno elementos aparece el amoníaco un compuesto químico entonces es un proceso químico o cuando el óxido de calcio se une con el dióxido de carbono del aire forma el carbonato de calcio esto es un nuevo compuesto químico con propiedades o estructuras distintas ¿no? por eso la formación de los enlaces que involucra reacciones químicas son procesos químicos segundo la energía de enlace se mide para átomos individuales hay que saber eso en la formación de una unidad diatómica siempre que se forma un enlace AB entre dos átomos nada más dicha energía de enlace o energía de formación es energía liberada ¿no? y es la misma jóvenes que se emplearía si ustedes quisieran romper el enlace formado o sea cuando se forma un enlace se libera energía pero si ustedes utilizan esa energía ¿no? y se lo dan pues a la molécula formada pueden romper el enlace formado en ese sentido se llama pues esa energía energía de disociación cuando se forma el enlace se llama energía de enlace cuando se rompe el enlace es el mismo valor de energía pero ya cambia de nombre se llama energía de disociación pero la respuesta es correcta en el sentido de que toda formación de enlace es un proceso exotérmico se libera energía y la tercera pues es falso porque los electrones externos o electrones de valencia son los que participan en la formación de los enlaces no los electrones internos ¿no? por lo general los electrones después de las últimas capas que se encuentran incompletos justamente por eso los átomos deben completarlo con la regla del octeto y para ello también se utiliza pues las notaciones de Lewis ¿no? que para los grupos A tienen esta forma ¿no? estos puntitos nuevamente los he puesto acá son los electrones de valencia y los únicos que tienen completos los lugares son los gases nobles por eso el resto tienen incompletos estos lugares y van a tender a formar enlaces para completarlo ¿no? por eso los electrones externos son los que forman los enlaces porque los internos ya están llenos ya están llenos todas las posiciones ¿no? los externos son los que forman los enlaces entonces aquí la respuesta sería verdadero verdadero falso la clave es la A bien enlaces iónicos ya hemos dado un cuadro donde están las propiedades de los enlaces iónicos ¿ah? por lo general se produce entre elementos no metálicos no es entre metal y no metal recuerden eso ¿ah? los iones tienen su origen en la pérdida de electrones por parte de los metales si los metales pierden forman los cationes y en la ganancia de electrones por parte de los no metales si los no metales ganan pues hay transferencia de electrones ¿no? transferencia los electrones se mueven del metal hacia el no metal aparecen los iones cationes y aniones y se unen por la fuerza electrostática ¿no? la atracción entre los iones de cargas opuestas se denomina electrostática ¿sí? porque mantiene fijo a los iones cargas en reposo entonces aquí la respuesta correcta sería 2 y 3 la primera es falsa porque dice que el enlace iónico se da entre no metales ¿no? entre no metales se da el enlace covalente en el iónico se da metal no metal ¿no? entonces la primera afirmación sería incorrecto porque este tipo de enlace interatómico que es el iónico se produce entre elementos que forman cationes con facilidad o sea los metales ¿no? y entre elementos que poseen facilidad para formar aniones los no metales los metales tienen baja energización por eso forman cationes los no metales tienen alta electronegatividad pues se forman aniones por eso este enlace se da siempre entre metales y no metales ¿no? falso o incorrecto la primera afirmación correcto en la segunda porque los metales son los que van a perder los electrones y los no metales son los que van a ganar los electrones se va a producir una transferencia de electrones desde el metal y hacia el no metal ¿no? o sea desde que pierde hacia que gana ¿no? y la atracción pues entre iones que es el enlace iónico se llama atracción electrostática eso lo hemos dado en el cuadro de resumen de propiedades de las sustancias iónicas y covalentes fuerza de enlace enlace iónico es atracción electrostática enlace covalente es atracción electromagnética ¿no? entonces aquí la respuesta sería pues la clave la B 2 y 3 ¿no? 2 y 3 problema 4 aquí tenemos 3 compuestos iónicos ahí están sus fórmulas indica la cantidad total de electrones que se transfirieron a su formación ahora hay dos formas jóvenes de saber cuántos electrones se han transferido en estos compuestos iónicos todos metal no metal metal no metal metal no metal ¿no? una es haciendo las estructuras Lewis que nos tomaría mucho tiempo porque hay que saber en qué grupo los puntos cómo se mueven ¿no? los electrones y otra forma jóvenes es conociendo al cation hemos dicho ¿no? porque si conocemos la carga del cation y cuántos cationes hay podemos saber cuántos han perdido cuántos han movido de un lugar a otro ¿no? y eso es lo que vamos a hacer aquí en este problema se sabe jóvenes que en la formación del enlace iónico el metal es el que pierde los electrones y los transfiere pues al no metal ¿no? entonces si yo quiero saber cuántos electrones han transferido debo saber solamente la carga del cation por lo tanto en las unidades de fórmula de los compuestos iónicos acá en estas unidades se debe analizar a los cationes metálicos ¿no? su carga eléctrica y su número para determinar cuántos electrones están transferidos y aquí los metales jóvenes son el magnesio el potasio y aluminio eso nomás voy a analizar aquí tengo las fórmulas fíjense y voy a analizar a los metales y en qué grupo están el magnesio está en el grupo 2A el potasio grupo 1A aluminio 3A entonces como el magnesio está en el 2A tiene dos puntos va a perder esos dos puntos su carga va a ser más dos el potasio está en el grupo 1A un solo punto un electrón va a perder ese electrón su carga sería más uno el aluminio está en el 3A va a perder esos tres electrones su carga sería pues más tres pero en las fórmulas aquí hay un magnesio acá hay un potasio y aquí hay dos aluminios ¿no? hay que conocer eso hay dos aluminios en la fórmula significa que aquí se transfirieron dos electrones porque se perdieron dos aquí se transfirió uno y aquí se transfiere seis en total dos por tres seis porque la fórmula me dice que hay dos aluminios hay un potasio y un magnesio dos aluminios cada aluminio es más tres porque está en el grupo 3A pierde sus tres electrones y como hay dos aluminios la carga total sería dos por tres igual a seis estos son los electrones transferidos ¿cuántos serían en total? nueve en el primero se pierden dos en el segundo se pierde uno y en el tercero se pierden seis en total en total se han transferido nueve electrones en los tres compuestos nueve electrones y esa es la respuesta la clave es la C la otra forma jóvenes sería pues hacer los dibujos y mover los electrones para ver en cada caso cuántos han transferido y tomaría mucho tiempo pero para eso hay que conocer esto de acá en estas ubicaciones por eso estos problemas se resuelven con la tabla periódica a la mano ustedes deben tener la tabla periódica a la mano en el examen de emisión le van a dar datos número atómico de cada metal para saber pues en qué grupo se encuentra aquí no pues a nivel de academia utilizamos en el colegio utilizamos pues la tabla periódica para hacer los cálculos y en sus exámenes también jóvenes ahora el examen que viene deben tener su tabla periódica a la mano y eso no es hacer trampa por si acaso porque van a consultar y consultando van a aprender muchachos aquí no hay que adivinar pues jóvenes adivinando uno no aprende pues nada hay que corroborar la teoría ejercicio cinco aquí sí jóvenes hay que hacer la estructura tenemos dos elementos a cuyo z vale 12 y b cuyo z vale 17 dice por reacción formó un compuesto iónico indique la cantidad de electrones transferidos por cada unidad de fórmula del compuesto entonces yo debo hacer la estructura para eso debo tener las notaciones Lewis de cada elemento y ver cómo se han movido los electrones porque aquí hay transferencia de electrones hay un compuesto iónico y para indicar su notación Lewis debo saber los lugares donde se encuentra voy a hacer la configuración esto sería entonces así voy a ubicar los elementos a y b para saber si son metales y no metales porque siempre la transferencia es del metal hacia el no metal voy a ubicarlo en la tabla periódica utilizando su número atómico sería así primero para el elemento a z vale 12 esto es su configuración jóvenes a 1s2 2s2 2pc y 3s2 termina en s2 es un metal pues no es un alcalino térreo está en el grupo 2a este elemento a está en el grupo 2a es un metal alcalino térreo para el otro elemento b cuyo z vale 17 hacemos su configuración 1s2 2s2 2pc y 3s2 3pc 17a noten que termina en p 5 es un grupo a y el número de grupos es la suma de estos electrones del último nivel entonces está en el grupo 7a porque la suma aquí es 7a son no metales los no metales están a la derecha en el grupo está en el bloque p es un halógeno entonces quiere decir jóvenes que la transferencia va a ser desde a hasta b del metal hacia el no metal a va a tener dos puntitos grupo 2a b va a tener 7 puntos grupo 7a entonces esto va a ser así la transferencia se va a entre el metal hacia el no metal ponemos primero el a grupo 2a acá están sus dos puntos los vamos a unir a b b tiene 7 puntos 7 puntos porque es grupo 7a y la transferencia se va a dar así metal hacia el no metal pero aquí hay que hacer el balance joven esa porque él va a transferir dos pero él solamente necesita uno para completar los ocho no él va a transferir dos y él necesita uno y por eso que de él voy a utilizar dos para que puedan recibirse los dos electrones y no se pierda nada entonces la estructura quedaría así no él luego de perder tendríamos pues el a más dos ha perdido dos electrones y cada b que ha recibido uno tendría pues menos uno esta es la estructura lo que nos piden a nosotros solamente es la transferencia ¿cuántos electrones han movido? solamente dos si hubiésemos hecho un balance acá por ejemplo un número dos serían cuatro pero como solamente hay un átomo de A decimos pues que se han transferido dos electrones por parte del átomo metálico por parte del átomo metálico los dos electrones transferidos son iguales a los dos electrones pues recibidos entonces aquí la clave sería pues la B ¿cuántos electrones han transferido en la formación del compuesto iónico? solamente dos porque hay un solo átomo metálico y él ha transferido una sola carga fíjense acá carga más dos se ha perdido dos dos electrones transferidos es así esa es la respuesta entonces la B para el problema 6 igual hay que hacer la fórmula ahora tenemos dos elementos X19 y 15 también se forma un enlace iónico yo debo saber quién es el metal quién es el no metal para saber cómo se han movido los electrones igual voy a hacer la configuración electrónica y tenemos estos elementos X y 15 sería así primero para X Z vale 19 ese es el dato aquí está la configuración 1 S2 2 S2 2 P6 3 S2 3 P6 4 S1 termina en S1 es un alcalino los alcalinos pues son metales grupo 1 A entonces el elemento X es metal alcalino el I Z15 sería así 1 S2 2 S2 2 P6 3 S2 3 P3 15 entonces termina en P está en la derecha la derecha son no metales es un grupo A sería grupo 5 A es un no metal nitrogenoide ahora el nombre de los grupos jóvenes no es necesario pues recordarlo no solamente saber si es metal y no metal los metales están en la izquierda en el centro y hacia abajo los no metales están pues a la derecha grupo 1 A está a la izquierda es un metal grupo 5 A está a la derecha es un no metal entonces la transferencia va a ser desde X hasta Y y se va a dar de esta forma a X lo voy a representar con un puntito nada más porque es grupo 1 A y al Y lo voy a representar con 5 puntos ¿sabes por qué? grupo 5 A y la transferencia se va a dar así ahora hacemos el balance miren el balance el elemento Y va a recibir electrones para completar el octeto él lo va a perder pero el elemento Y necesita 3 para completar el octeto con 1 no va a ser suficiente necesita 3 él solamente le puede transferir 1 significa que el balance sería acá por 3 ¿no? porque así irían 3 electrones 1 acá 1 acá 1 acá y se completaría pues el balance ¿no? el balance muy bien Navarro me dice que la respuesta es la C correcto ¿no? entonces una vez que ya se produjo la transferencia estos son los iones ¿no? cada X va a tener carga más 1 pero son 3 son 3 3X más 1 y ya el Y va a recibir los 3 electrones se llenan estos 3 espacios y su carga sería menos 3 ¿no? porque ha recibido 3 y noten que siempre la suma de cargas más 3 menos 3 es 0 así ahora esto jóvenes es la estructura la fórmula ya lo tienen que escribir así como está en la alternativa ¿no? necesitamos 3 átomos de X y un átomo de Y por eso la respuesta es la C ¿no? entonces decimos se observa la transferencia de 3 electrones porque se han movido 3 electrones por parte del átomo metálico y la fórmula del compuesto es X3 porque estamos necesitando 3 átomos de X y un átomo de Y ¿no? por eso la clave es la C la clave es la C muy bien esa es la respuesta este mecanismo está en la teoría que hemos hecho muchachos no lo estamos pues inventando ¿no? bien problema 7 enlace covalente ¿no? propiedades del enlace covalente dice el enlace covalente se produce por transferencia de electrones falso el enlace covalente es por compartición de electrones el resultado de la unión de los átomos son las moléculas sí los enlaces covalentes sí forman moléculas los iónicos no forman solamente estructuras cristalinas ¿no? los átomos unidos pueden ser iguales como acá ¿sí? no metales iguales o pueden ser diferentes como el agua por eso hay variedades de enlaces covalentes ¿no? átomos iguales oxígeno-oxígeno hidrogenígeno-oxígeno o átomos diferentes ¿no? es así entonces la respuesta aquí sería la D falso verdadero verdadero ¿no? el sustento está acá esto está en la teoría joven aquí lo estamos sustentando este tipo de enlaces se produce entre átomos neutros generalmente de elementos no metálicos ¿no? los cuales comparten uno o más pares de electrones generándose una atracción de tipo electromagnética sabemos eso en la teoría segundo es verdadero la formación de enlaces covalentes genera unidades discretas independientes de dos o más átomos a los cuales se denominan moléculas esas moléculas hemos dicho se pueden separar del resto ¿no? esto no ocurre en los compuestos iónicos ni en los materiales metálicos solamente en los covalentes hay moléculas y la tercera también es verdadero en el enlace covalente se puede dar tanto entre no metales iguales ¿no? como entre átomos de no metales diferentes ¿no? cuando son iguales es covalente a polar si ustedes se acuerdan cuando son distintos es covalente a polar esto lo diferencia la electronegatividad como hemos mencionado aquí la clave entonces es la D estructura 8 jóvenes aquí hay que contar cuántos enlaces pi y sigma hay en esta estructura en ese orden a pi y sigma ¿no? en esta estructura entonces ya sabemos que cuando hay enlaces simples todos son sigma cuando hay enlaces doble y triple ahí hay enlaces sigma y pi ¿no? en la proporción enlaces doble un pi y un sigma enlace triple ¿no? dos pi y un sigma ¿no? entonces ¿cuánto contaríamos en total acá? ¿quién me dice la respuesta? porque así le va a venir en el examen y así le va a venir un jóvenes en su temático de ahora por si acaso bien entonces para hacer el conteo voy a trasladar nuevamente la molécula y en cada línea voy a colocar la simbología ¿no? la simbología eh crucilario me dice 9 y 13 vamos a verificarlo ¿ah? vamos a verificarlo creo que no es esa respuesta pero igual jóvenes la participación ya es importante ¿no? empezamos pues de izquierda a derecha veamos acá hay 2 pi ¿verdad? hay 2 pi y un sigma acá también hay 2 pi ¿no? acá hay un pi primero vamos a colocar todos los pi en el enlace triple hay 2 pi en el doble hay un pi aquí también habría 2 pi 2 pi ¿no? la D muy bien muy bien Castro me dice que la respuesta Chukivirca también Navarro también ¿no? la 9, 9 ya tenemos los pi cuenten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ahora los sigma las sigma son las líneas que faltan acá habría un sigma aquí hay otro sigma ¿no? aquí un sigma más sigma más sigma también acá aquí sigma sigma y un sigma adicional pues en el enlace triple ¿no? contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ¿no? 9 también 9 de cada uno ¿no? Rafael Vázquez también confirma la respuesta la clave entonces sería 9 enlaces tipo pi y 9 enlaces tipo sigma en ese orden ¿ah? le están pidiendo 9 porque si fueran distintos hay que considerar siempre el orden respectivamente ¿no? aquí en la clave pues es la alternativa D la alternativa D uno más jóvenes porque ya el tiempo nos va a ganar para su temático bien aquí tendríamos que hacer las estructuras ¿no? para cada uno y buscar aquellos que solamente tienen enlaces pues este simples ¿no? no hay enlace doble ni enlace triple y estos jóvenes vamos a hacerlo así de frente ya porque en los exámenes vienen las estructuras ya hechas para el CO2 hay un carbono que es grupo 4A y oxígeno 6A el carbono necesita 4 el oxígeno necesita 2 es por eso que la estructura va a ser así cada oxígeno necesita 2 por eso 2 enlaces cada carbono necesita 4 para completar los 8 2 enlaces la estructura es así no es la respuesta porque estamos buscando aquel que tenga solo enlaces simples aquel enlace doble para el otro aquí cada carbono 4A 4 enlaces ¿no? el nitrógeno hidrógeno 1A un solo enlace y el nitrógeno 5A 3 enlaces ¿no? la estructura sería así CH3 porque aquí están unidos 3 hidrógenos y completa los 4 enlaces porque el carbono necesita 4 enlaces porque están en el grupo 4A para completar los 8 el nitrógeno necesita 3 enlaces para completar 8 3 enlaces porque el grupo 5A es por eso que acá está 3 y completa esto para los 4 del carbono la estructura ya está definida tampoco la respuesta porque nos piden aquel que posee solo enlaces simples aquí hay enlaces múltiples ¿no? en el NH3 nitrógeno 5A le falta 3 enlaces para completar 8 ¿no? y aquí el cloro 7A el cloro le falta un enlace para completar pues también 8 ¿no? entonces la estructura sería así acá están los 3 enlaces que necesita el nitrógeno los 3 enlaces porque el nitrógeno está en grupo 5A y cada cloro necesita su único enlace porque el nitrógeno necesita solamente el cloro necesita solamente 1 para completar 8 ya tiene 7 electrones ¿no? le falta solamente 1 estas líneas jóvenes gruesas y líneas así punteadas se utilizan en notación ya espacial notación espacial que indica que esta línea siempre está en el plano esto está viniendo hacia nosotros en el espacio y esta línea punteada está hacia atrás ese cloro ¿no? solamente para visualizar igual es una raya ¿no? es una raya y la del ozono ya la hemos visto el ozono la estructura era pues era así ¿no? un enlace doble y un enlace dativo este es dativo en el ozono pero la flecha joven es solamente referencial hemos dicho no existe tal flecha pues en el espacio ¿no? entonces la respuesta es la D no perdón la C porque es la única molécula que tiene solo enlaces simples solo enlaces simples nada más ¿no? el resto hay enlace doble enlace doble doble y triple ¿no? entonces el único que tiene solo enlace simple porque es una rayita un solo enlace un solo enlace enlace simple la clave es la D es el único que tiene pues enlaces siempre es la clave la D bien la solución de problema 10 también está en esta hoja aquí está indicado a los procedimientos jóvenes ya lo pueden leer estos son casos especiales no vamos a ver esto pues en el examen ¿no? pero la han colocado pues en la dirigida la estructura es así ¿no? un cloro está unido pues a cuatro oxígenos cada cloro es grupo 7 7 puntos oxígeno 6 puntos a grupo 6A pero hay un oxígeno que tiene 7 puntos aquí se ha puesto en rojito porque como este es un anión miren es un ion negativo se ha ganado un electrón y normalmente el que gana el electrón es el átomo más electronegativo en este caso el oxígeno este va a tener 7 entonces miren aquí vamos a producir una unión de este tipo ¿no? aquí se unen porque él necesita solamente uno ya tiene 7 porque ganó esa carga menos 1 hasta acá de este electrón se unen aquí y completan 8 entonces para este oxígeno este oxígeno este oxígeno ya no hay espacio ¿no? porque miren así se unen acá ya todos los espacios estarían llenos y cuando está todo lleno es donde se forma el enlace anormal el enlace dativo ¿no? va a ocurrir esto fíjense estos oxígenos que ya no tienen opción para entrar porque el único que entra es acá van a modificar inteligentemente sus electrones a estas posiciones así y se van a ensamblar en estos lugares se van a ensamblar el único que va a ser contacto electrón electrón es él el resto se va a ensamblar porque ya no tiene espacio y la estructura pues va a ser así ¿no? así como estos enlaces han producido cuando solo uno ha aportado él ha aportado él ha aportado el otro no ha hecho nada solamente lo ha recibido son enlaces dativos en cambio este enlace de acá si es pues entre 1 y 1 ¿no? o sea ambos han aportado este es enlace normal claro que todo esto corresponde pues a un yon por eso se le va a encerrar así ¿no? es un yon de carga menos 1 lo que le están pidiendo aquí es cuántos enlaces pues dativos y normales hay y la respuesta pues es la D ¿no? hay un normal ¿no? este es normal y estos son dativos los dativos siempre se enflecha ¿por qué son dativos? porque estos enlaces es de aporte ¿no? se han aportado se han aportado aportado aquí ¿no? aportado 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 él no ha hecho nada él no ha aportado nada solamente lo está recibiendo el que sí ambos han aportado es acá enlace normal son dativos ¿no? por eso la clave podemos visualizar así se cuenta tres un enlace normal que es esto de acá y tres enlaces dativos ¿no? entonces la clave pues es de aquí la D bien con esto culminamos entonces la solución jóvenes ya pueden ingresar al intranet el examen está activo desde la 1 y 40 el examen está diseñado para 10 minutos ¿no? siempre se coloca más minutos porque puede haber algún problema y podemos corregir ¿no? o sea la conexión algunos se salen y todo lo demás ingresen muchachos y ya pues den su examen ¿no? cualquier inconveniente me lo hacen saber para hacerlo corregir acá ¿no?